Como quisiera regresar allá a mi pueblo tan querido Como quisiera regresar allá a mi pueblo tan querido Te juro que mi sueño me parece ver a mi linda casita donde yo he nacido Te juro que mi sueño me parece ver a mi linda casita donde yo he nacido Ese es mi pueblito que no olvidaré Aunque estés muy lejos, characo, te recordaré Ese es mi pueblito que no olvidaré Aunque estés muy lejos, characo, te recordaré Y hasta el cielo digo, Marcos Cortés Y que suene bonito, que suene bonito nomás Padre Oliver y su acordeón Donde pasé todita mi niñez, con toditos mis hermanos Donde pasé todita mi niñez, con toditos mis hermanos Y ya toditos juntos salimos de ahí, dejando que el pueblito drito y solitario Ese es mi pueblito que no olvidaré Aunque estés muy lejos, characo, te recordaré Ese es mi pueblito que no olvidaré Aunque estés muy lejos, characo, te recordaré Compadrito Ernesto Chávez Compadrito Ernesto Chávez, en la chutla de los libres Y esto va para mi compadrito Javier Morales, en la estación ¡Con mucho gusto! Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta, que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, se va a armar el relajo Cuando la pego del carro, se va a armar el relajo Juana, yo quiero que te amante Juana, no se hace la ruda Juana, si lleguemos pronto Juana, yo doy tu basura Le puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, rebuznándome responde Y la burra condenada, rebuznándome responde Y la burra condenada, rebuznándome responde Juana, quiera que te monte Juana, nosotros te saludan Juana, si lleguemos pronto Juana, yo doy tu basura Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto, que hasta la gente murmura Cuando me ven con muchachas Se pone re corajuda Cuando me ven con muchachas Se pone re corajuda Juana, deja que te monte Juana, nuestra santa ruda Juana, si lleguemos pronto Juana, yo doy tu basura Bueno Y ahora llega el sabor Del hombre del saxofón Él es y nada menos De mi cumpadrito Esteban Salome Mora ¡El Junior! ¡El Junior! ¡El Junior! ¡Yuchusiepe! ¡Sabe Zacatán! ¡Gracias!